Los apicultores preparan sus armas de humo para ingresar al territorio de una reina donde guarda un dulce tesoro. Ellos saben muy bien que la reina tiene un ejército que podría atacarlos, por eso tienen que usar toda su experiencia y el equipo necesario para evitar las dolorosas picaduras. Siempre se recomienda, si se tiene el equipo necesario, es mejor a uno, pero si no se cuenta con el equipo, pues al menos con lo que es un ahumador y con lo que es un velo, pues puede ingresar también con una camisa manga larga, gruesa. A mí me colocaron un traje, casco y guantes para poder conocer más el proceso que desde el año 2015 forma parte de un proyecto en esta zona costera del municipio de Jujutla, en el departamento de Aguachapán. Esta que tenemos ahorita se está recuperando, está bastante débil, ahorita se ha estado recuperando, ya empezó a echar un poco de miel y ya tiene un poquito de hijos. Son miles de abejas obreras, todas con una misma misión, trabajar duramente para transformar el néctar en delicada miel. Cuando ya lo están trabajando, empiezan a hacer los hoyitos para ir metiendo ahí el huevito, y van metiendo los huevitos ya de los hijos y ahí empiezan a nacer ya los hijos. Luego ya cuando no tienen hijos, los vienen a llenar de miel todo esto y ya los sellan. Cada colonia tiene su reina, la cual es protegida por las obreras y fecundada por los zánganos. La reina es la que pone todos los huevos para que puedan hacer las abejitas, en el caso de ese. Y se conforma también de un montón de zánganos, por eso hay que usar el zángano, porque el zángano se encarga solo de tener a la reina para hacer la que ponga. El sabor de esta miel es diferente porque las obreras trabajan en un ecosistema que posee una diversidad de árboles propios de esta zona, entre ellos el manglar. La realidad es que el sabor de la miel es muy diferente a la miel de la zona de la montaña, porque aquí se mezcla con diferentes flores, tanto campanilla como la flor de manglar se mezcla con flor de iscanal y las diferentes flores que tenemos acá, entonces a la gente le gusta esta miel bastante por eso. Sin duda alguna, el trabajo que realizan las abejas es indispensable para la conservación de los bosques a nivel mundial y el sitio Ranzar en Barra de Santiago no es la excepción. Prácticamente ahí se encuentra la medicina, se encuentra el alimento, que es la capacidad de sobrevivencia y supervisión que puede tener el ser humano. Si la abeja no existe, si la abeja se viene abajo, prácticamente los bosques tenderían a bajar también y por ende la vida del ser humano colapsaría. Yo también le enseño a mi hijo. Elisandro nos contó que antes de trabajar con las abejas, se dedicaba a la pesca artesanal, pero desde la primera vez que ingresó a la colmena, la experiencia fue inolvidable y ahora tiene la oportunidad de embotellar su propio producto, conocido como miel virgen de chasca. Y ahora que ya encontramos este rubro de la apicultura, es otra manera de sacar algo de recursos y a la vez también hay tiempo para hacer otras actividades, otro tipo de trabajo. Entonces para mí ha sido algo bueno y algo nuevo, algo diferente. En total son ocho las familias que han aprendido a convivir con las abejas y a la vez se han dado cuenta de la enorme importancia que tiene este diminuto insecto en el balance del planeta.